Música Acabad con él, caballero. Fuerza máxima. Quiero acabar con él. ¿Qué estás haciendo, caballero? Hago lo que debería haber hecho la junta de Craig Neto hace tres años, viejo. Me estoy cargando vuestro movilado de sueños y versículos. ¿Te estás cargando con la última esperanza? ¿Y entonces crees que puedes huir del futuro? ¡No tenemos selección! ¡Joder! 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 ¡Ahora ese perro no saldrá de caza Hargrip! ¡La junta está de mi parte esta vez! ¡Y no pienso en soportar más mucho cargo! ¡Yo estoy armando ahora! ¡Quiero unirás a una! Tendrás que reiniciar el sistema desde el mostrador principal. ¡No! 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 ¡No me lo siento, no podemos quedarnos aquí! ¡Repito, no podemos mantener la posición! ¡La escuadra se refliega a Central Station! ¡Inenga del camino, cuidado! ¡Daho! ¡Lo quiero, mantenle la posición! ¡Vamos! ¡P 있 명acidad de Neont сотena, Marilyn! ¡No me voy a mirar, listo de compañía, listo de labrón! ¡Está mejor que salga el cañón! ¡Irre a encargárvetelo! ¡Hablaremos cuando llegue elремino! ¡Cabuchan pe pano! ¡Indianos incómodos! ¡Cabuchan pechando! ¡Vamos, vamos! ¡Con cubiertos! ¡Ya! ¡Defregados! ¡Defregados! ¡Pero te coloco! ¡No! ¡Defregados! ¡Aquí dentro seis afases! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Llevamos civiles también heridos! ¡Estamos intercambiando disparos! ¡Con una especie de círculo que ya lo haguen! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No podemos poder! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡No tenemos tiempo! ¡O tienes ahora tiempo! ¡O tendrás que encontrar nuestros cadáveres! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Fuego enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡He towels, yourself JR! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con ¡Augenio! ¡Augenio! ¡No! ¡Con ¡M Euro! ¡Que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!